Hola amigos de SectorComicMX, bienvenidos a un video más aquí con la sección unboxing en esta ocasión pues ya habíamos comentado que le iba a tocar a Batman Lil Gotham en este tomo de la línea DC Aventuras, el primer volumen de esta historia que bueno, como ya lo habíamos mencionado en el sitio, que le hicimos un breve análisis el día domingo que nos llegó, se compone originalmente de historias digitales 24 historias digitales y bueno, posteriormente se compilan en un ejemplar de grapa que contiene dos historias por ejemplar, dando un total de 12 números y bueno, aquí a México nos va a llegar en su versión, pues formato recopilatorio es con una calidad tipo DC Definitive pues aquí vemos que este primer volumen trae del número 1 al número 6 y con un precio de 139, el segundo tomo tendrá del número 7 al número 12 suponemos que al mismo precio también así que pues vamos a abrirlo bueno, ahí lo tenemos, tiene cubierta brillosa está este está muy bien cuidado el empastado típico, ¿no? de las ediciones, primeras ediciones de Televisa no tiene nada de propaganda cabe mencionar que el arte está realizado por Dustin Guggen es el mismo artista del tomo de Descender que ya por ahí nuestro amigo Marcelo Villegas nos comentó que ya finalizó también el segundo tomo entonces próximamente lo veremos en las librerías y bueno, ¿de qué trata Batman Lill Goddard? ya voy a resaltar que tanto el escritor Dustin Guggen como Derek Friedholz colaboraron para el argumento de estas historias y pues yo la verdad no lo consideraría una historia infantil sino más bien cómica que aquí pues ya vemos a Robin saltando para luchar contra el crimen y empieza a golpear a unas versiones miniaturizadas del Joker, de Riddle y Two-Face pero pues no se da cuenta de que está en medio de un desfile de Halloween entonces podemos apreciar que Robin, en este caso Demian Wayne pues no sabe todavía de las festividades que se realizan en Ciudad Gótica por lo que pues toca turno a Batman aparte de seguirte con su entrenamiento como luchador contra el crimen pues le da clases de las festividades que se realizan en la ciudad por lo que pues le comenta que debe de pedir dulce o truco pues en lo que lo manda él Batman se pone de acuerdo con alguien para irse a un restaurante y pues cuando llegan a ese restaurante pues ahí vemos a los villanos celebrando igual una reunión de Halloween vemos por ahí a Bane, a Harley, a Joker, Poison Ivy, Catwoman, al Mambat entonces pues cuando ven llegar a Batman y Robin pues se quedan pasmados pero pues él hace como que es otra persona más disfrazada los vemos ahí celebrando pero pues en realidad él ya sabía que ahí estaban los villanos y con quien se contactó al principio pues fue con Gordon para llegar con las fuerzas policíacas en la segunda historia del primer número pues vemos al día de Acción de Gracias vemos ahí al pingüino, pero pues no cuenta con que Batman y Robin llegan, lo detienen y pues al final pues vemos a la Batifamilia conviviendo juntos también los villanos pues están celebrando en el segundo número correspondiente al Batman Lil' Godin este toca turno a la festividad de Navidad por ahí vemos a Batman y Robin compramos regalos en este número aparecen Edwin y Mr. Freeze pues a detenerlo, ¿no? antes de que destruya la Navidad en la segunda historia del número 2 vemos que es Año Nuevo pues Catwoman yo creo que se disponía a reflexionar sobre su vida durante un año cuando llegan Poison Ivy y Harley cuando ellas tres se juntan son una bomba en la siguiente historia pues es Día de San Valentín pues vemos que a Joker no le gusta entonces tiene que hacer lo suyo para que esa fiesta no salga como todo mundo lo planea para Día de San Valentín ¿qué más tenemos? una historia típica como un Black and White aquí vemos a Robin y a Katana haciendo equipo para luchar contra la delincuencia de Gotham el día de San Patricio me pareció verlo andale, pequeños duendes ¿qué más tenemos? llega la primavera y a Freeze no le no le gusta sale libre de arca empieza a congelar la ciudad esta historia ya la había también leído el 5 de mayo y pues que tenemos que Robin Robin está como que festejando y hay luchadores y concurso de comida de tacos y bueno el día del padre y el día de la madre y lo que significa para Damián Wayne este hecho de celebrar estas cuestiones familiares una galería de portadas son historias muy ligeras te diviertes el arte está genial por ahí mencionan que hay un error de diálogos yo creo que igual lo comparamos después con nuestras versiones en inglés que bueno tienen la misma portada pero pues con los textos en otro color y este pues yo creo que esto es todo espero que les haya gustado si no quieren gastar en él pues no lo hagan pero si quieren leer otro tipo de historias con unos villanos y personajes de la Batifamilia la verdad está recomendable pases un buen rato y pues pues nos vemos hasta el siguiente video que ya toca unboxing al Detective Comics de la primera aparición nos vemos gracias por vernos no olviden compartir olviden darle like a nuestras páginas de Facebook Twitter Instagram y pues también suscríbanse a este canal hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!